Un poquito adelante Reginaldo en tercera Ya estamos en el quinto en su parte alta Allá viene el platillo, compay Así viene el platillo No, ese es el Zeppelin Quinto año Llegó el Zeppelin, compay ¿Y por qué le llaman Zeppelin, compay? Porque lo inventó el primer dirigible, el conde Ferdinand Seppelin ¿Y de dónde son esos Zeppelin? Compay, Sabade Actual Alemania Esos Zeppelines, compay Zeppelin dedicó su vida, su fortuna Y crió las aeronaves Dirigidas o dirigibles Ese es el conde Ferdinand Paul Zeppelin En el Twitter sigue la gente Escribiendo arroba el IAGRPC Arroba EricRPC Y arroba RPCTV Panamá Tori Barrio, Isabela, Alejandra El ingeniero Luis Barrio Padre, Doña Nima Y Alicia Barrio Toda esa gente viendo RPC Vamos a ver cómo le va a Macías Ante Rafael Fernández Ya estamos en el quinto, quinto episodio Dos bolas, un extraño Es importante para Padamá Tratar que el primer bateador del IDI Le llegue a base Claro que sí Aquí debe llevarlo a 3 y 2 Macías Debe llevar al Bichel Al conteo de 3 y 2 Debe dejarse cantar Este próximo lanzamiento Dos y solamente pegado El equipo panameño 1 a 0 Ganando Brasil En otro partido dramático En esta eliminatoria Clito Fernández Aquí viene Subir Esta es de Paulo Orlando Fácil, fácil Beleza, Paulo Orlando 1 a 0 1 eliminado 1 a 0 1 eliminado 1 eliminado 2 imparables Solo le hagan pegado Panamá A Rafael Y estamos en el quinto Episódio Panamá está buscando el batazo largo No, tienes que jugar a lo contrario Tú varías y cambias el sistema Si el batazo no sale Tú tienes que irte al toque Y a correr Pero primero tienes que ir a base Mauricio Deportes 63 años Al servicio de un gol nacional La experiencia hace la diferencia Bola la primera Una bola no hay a traer Para aquel Chávez Que tiene de un donada En este juego Tú vas cambiando el sistema De juego Dependiendo Cómo está el lanzador Está jugando le atrás Reignando en tercera Lejísimo Strike, caço do Rafael Una bola no strike Quinto inning Strike, caço de novo Esta es difícil Bonita Reginato Manda para o Matsumoto Y dos eliminados A perfeita defesa do Brasil Tengo un momento Hasta el momento Cuando Panamá solo le ha pegado Dos aislados Imparables Uno de Carichos Ruiz Y el otro de Romero Rivera De ahí para andar Para acá Nada de nada Niagare Niagare Pero todavía falta Estamos en el quinto Vamos a ver qué ocurre Cualquiera cosa puede pasar Partido de Picheo De Fernández con Juan Que bela bola Que efeito fantástico Dois strike Agora entorta ele Rafael Entorta ele Vamos para o nosso Quinto ataque Não vamos dar moleza Nem vamos dar sopa Aqui para o Panamá Essa vitória aqui Vale o passaporte Para WBC Para o ano que vem Ficar entre os 16 Melhores países do mundo É um trabalho fantástico Desse pessoal do Baseball Brasileiro A começar pelos Técnicos e professores Os senseis Que cuidam dessa molecada E Dave Essa tranquila Vai lá para o Magalhães Sem susto esse inimigo Já passou a metade do jogo Volvemos Volvemos